En un momento, señor Fernández Díaz, le mencionó usted al señor Francisco Martínez la posibilidad de poner en marcha un dispositivo policial para encargarse del seguimiento y de la sustracción de documentación comprometedora para el Partido Popular al señor Bárcenas. Ni al señor Martínez ni a nadie. Así de rotundo se lo digo, señor Serrada. Ni al señor Martínez ni a nadie. Sé muy bien lo que significa intentar obstruir a la justicia y precisamente le diré que cuando nombré al señor Ignacio Ulloa era porque yo buscaba un perfil para la Secretaría de Estado que se alejara de algunos casos que históricamente habían orbitado en torno al Ministerio del Interior. Cuando una persona en la que ocurrieran, sobre todo la característica, fuera un hombre de leyes. Ignacio Ulloa es fiscal y magistrado, o sea, tienen los dos. Yo le tuve un año, hasta enero del año siguiente, en el que efectivamente a quien yo había nombrado director de mi gabinete, señor Francisco Martínez, a quien conocí en esta Cámara, porque él era, él es letrado, pertenece al cuerpo de letrados, como saben ustedes, además ingresó con el número uno en su promoción y entonces estaba al frente del servicio de la Unidad de Relaciones Internacionales. Cuando yo fui miembro de la mesa de la Cámara, pues saben ustedes que hay delegaciones y tal, y tuve ocasión de conocerle y tenía buenas referencias de él. Me pareció que tenía los dos requisitos y yo buscaba un hombre que conociera el Parlamento y que tuviera una sólida formación jurídica. Un letrado de las Cortes me parece que cumple los dos requisitos, ¿no? Por eso le nombré. Y al cabo de un año, efectivamente, en relevo del señor Ulloa, le nombré a él. Gracias.